El domingo a las 12 horas en el Gonzalo Pozo Ripalda, Emelec buscará su primera victoria en condición de visitante en esta segunda etapa. El plantel millonario viajará este sábado en horas de la tarde a la capital de la República. Emelec quedó listo para enfrentar a Sociedad Deportiva Ocas por la fecha 16 del campeonato. Los eléctricos quieren romper la mala racha de resultados en sus presentaciones fuera de casa, donde aún no pueden ganar. Sí, este campeonato ha sido bastante irregular, ha sido bastante equipo que han estado en la punta, por ahí ahora se viene el fin del campeonato, hay que estar preparado, hay que ganar los partidos que faltan. Los tres puntos en juego son importantes para seguir en la lucha por ganar la etapa. Dios quiera llegar a campeonar, que es lo que más queremos, acá tenemos un grupo unido, que estamos unidos, sabemos el partido que se viene, sabemos todo lo que vamos a jugar y nada. Esperar ese partido y Dios quiera ganemos. El posible once de Melec esconder en el arco, Caicedo, Mejía, Vega y Johnson en defensa, Arroyo, Queiroz, Rojas y Orejuelen en medio campo. Y en ofensiva López Pizano junto a Brian Angulo. Diego Flores, Más Deportes.